No sé, yo estoy recién entré, pero cabros saludos, me puse a grabar. ¿Qué tal gente? La profe envió un comunicado. Estimado estudiante, estoy revisando la última clase y no grabé las clases. Por el contenido, ahora que recuerdo. Oye, pegan. Gracias por su atención. No grabé las clases, me olvidé. ¡Huevón, pegan más que la puta! Yo me estaba haciendo peor cada día. ¿Y el Esteban? ¿Dónde está? No se conecta el uno. ¡Oh! ¿Hermano? ¿Cómo pega ese? ¡Huevón! ¡Oh! No lo vi. ¡Hermano, le hice 81 daños! ¡Huevón,uevón! ¡Está girando! ¡No! ¡No! ¿Dónde va? ¡El Brandon estaba girando, no lo viste! ¡Ah! ¡Parecía enfermo! ¿Sabes que le decían que era el Brandon? Oye, es el general, juega muy bien, güey. Oye, no lo veas de dónde me dispara. Hermano, es bueno. Es bueno el muleador. Pero bueno o buena? ¡Bueno que muleado! Mira, le hago el tíraluiche. ¿Quién era el que...? Mira, le hago el tíraluiche. ¿Qué me dijiste imbécil? Oh no lo vi, mi hermano está muy leído ¿Veis estos ragos todos arriba? ¿Qué pasa? Son mejores si estamos claros, vamos a ganar. Oye, el Steven se unió al... ¿Vis? Mira, Steven yo creo que los cabros se merecen reto, la wea se pega o no se pega? No, si se reto a vos nomás. Steven ¿Por qué me retais a mi nomás? Muy bueno. Nooo, me corto. Tío ya, pues dime. Ah, el general. Un buen hombre. Hola. Oh, que se está aislado, maldita sea. El bornes y el general son muy buenos, loco. Tienen poca grasa, alto. Oye, Teyo no... Teyo no saludaste? No, lo vi, maldita sea. Teyo no saludaste a los cabros? Hola Teyo, ¿cómo estáis? Nooo eehh. Tejo aso. Y lo vaca? ¿Qué me ha dicho? Jaielo. Aay no, vamos donde vi no meter mucho.... la vida hace cae. Vamos, baño. Que nos toques contra Global otra vez me mato Voy Alex, mueve la roja El botón está optimizando volar Que tiro este humo de mierda 1, 2, 3, ya vamos Mete más bullao Cabeciña, cabeciña Cabeciña Perdón Pablo, te pusiste en medio No me puse en medio, no podía pasar Son dos cosas diferentes Fue abajo de palacio Cate 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 No paso punto, paso punto Que onda la mira del este Ah Que onda la mira del este Este profesional Es rosa, ahí se abre caleta Cooool Es rosa va demostrar miedo Es rosa para demostrar miedo Que sea para implantar miedo Oye, ¿Quirote digo algo? No Hermano ¿Vas a decir igual? No, no, no Caya que tengo la mira Se ve muy chica, ¿cierto? Ya Caya que cuando me conoce entro no la puedo ver No, no, no vi tu mira Ahora la voy a ver Ahora la voy a picar yo Uno detrás de ahí Abajo, el camión Nooo, un chico se... La niña a toda la mira En su test Están buenos, güey Me agarran las piernas, no sé cómo pasa Hay que tener una chapita de... De hard life Ah Son así como en esas cápsulas No, no Un paranaca esto Te pongo, ¿no? No sé dónde estoy jugando, no sé qué estoy No me mintiera, güey Amor, estoy puro güey Alguien vaya... Palacio Va Flash Estoy puro güeyando, güey Alex Kiro no, Rush Cabeciña, Cabeciña Detrás de Sai No, Alex, no ha caído eso, cuidado Te quité caleta Había uno en punto Ya No sé dónde Ataron al de Cabeciña Eh, LL Conector, salto conector Plántala para... El último, el último Verde Verde No me fijé que tenía la bomba Ahí, ve, acá Tenía acá, él, tenía acá, vayan a escala Sorry, cabrón ¿Dónde, dónde? No, no la vi No me fijé que tenía... Es que ya me hacía tremendo la ronda ¿Ah? Ya fue la ronda No, pero... Pasa que todavía estamos jugando Sí Ya ha pegado todo el rato No Son errores vitales por mano, no puedo tener esos errores Menos si que han grabado, güey Toma, Alex, tom Oye No... Ojo, rata en del nuevo Estoy que vienen rata Cuidado, güey Si pesan rata... Tienes que pasar a mí primero No hay un AP acá, güey L, 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 L L moviendose a conector El AP, el AP está en L ojo, creo que esta apuntando a ti Brandon paso una jungla ya con flash para dentro cabrón tío tío me quedé pillado hermano no le piquí hermano, pasa el punto cuidado, esa es la salida Alex te esta apuntando, devolvámonos ya esta abajo ya Pablo entra por él, entra no, 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 no madre, me quedé pillado con la pared ya te pondrán que va a ver si voy a buscar la bomba o voy a guardar, no no, para recordar de esa cuestión veo ahora atrás y ve si notáis a alguien debí haber rotado, ah, que se, ya si he jugado, ya que seского no hay que agarrar, ya que he niña, tenéme la bomba o tiene mira, estoy dispuesto a la bomba B ¿Quieres dropa? ¿Quieres dropa? ¿Quieres dropa? ¿Que vamos? No, B no esta facil Es mas facil entrar No encontre la bomba La llevo yo El verde va Yo adquiero el armado ¿Me hiciste y vei a alguien? Ojo rata acá Paz, paz tio Paz ¿Esperamos que entran o no? Una ventana, Pablo Una ventana ¿Nos recomendais pasar? Un punto Podríamos rotar A Tira la bomba Tira la bomba Rotemos A Tira la bomba Tira la bomba Tira la bomba Tira el punto Tira el punto Eh 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 Tira la bomba Tira la bomba No pensabia que tenia oper Quedame Erj N Oye pero entramos bien Como el Pico Jajajaja ¿Qué pasó ahí, guau? Y ahora sí podemos hacer una eco ¿Sabes qué? No sé qué anda, pero no, ahí está saliendo el humo de... Se cae sin nada, guau Hay que dejar mal la mira, guau, tal vez lo estáis subiendo ¿Se quedó en un dedo, guau, guau? Seguramente el culiada de punto se comió toda la flash que dejé en la ventana, guau Vamos por rata caminando, vamos por rata caminando Aguanten a ustedes y no matan a un guau Puede que rushe el de acá arriba porque tiene la ODP Siempre está ahora acá, en vez Lleva un fuego, pasa nada, ven conmigo Mira, si llegan a matar al de caecilla, nosotros pasamos al tiro no más, los de caernos ya A ver Muere caecilla, pasamos L Tranqui, tranqui, no matan a un guau Hay uno justo Está apuntando a Brandon, está apuntando Arriba, arriba, ventana Hermano, cómo me escuchó, guau Lo voy a ver A ver ¡Muy cerca con la ventana! ¡Muy cerca con la ventana! No está en cama, pate Me conchonmare, mada Menos 57 le metí hermano Me flasheó el puto culio Me flasheó el puto culio ¿Qué más te he hecho a uno? Tengo que tirar uno acá atrás ¿Hacia dentro del punto o de acá abajo? Uno al fondo y uno cerca caerlo Me vio el culiao no se como ¿De dónde? En jungla aparece Meotai men del maricón, supe cuando entrarme Me pegó de cabecinha a través de los ojos Loco bueno ¿Quién es Steven? Lo tengo acá ¿Conoces? ¿Está en conector? ¿Está en conector? Pasa Aleks No, no me dio tiempo. No me dejaba plantar la cosa. Jajajajaja. Tiramos una flash, una o una, filtramos. ¿Este tiempo? No. Oh, déjame ver si puedo tirar humo L. V está demasiado, o sea, hasta demasiado arriba. La cosa es que el humo L no me suele salir así bien. No, no tiré humo L. Si el tipo lo puede adelantar. Ah, maldito. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Muerte del AP en el mercado. Otro AP en el mercado. El del está muerto, pero puede haber otro. Mercado. Nadie ale. Sí. ¿Los tienen mercado o aguanten? Está montando mercado, está montando. Cuidado, tapela. No, 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 tapela. Creo que ya le habíamos. Sí. Sí. Viene por ahí. ¿Ele? Sí. Sí. A ver, último. Buena. Buena. Buena cabrón. Estoy esperando acá. Se adelantó. Está bien. Está bien. En ese agua, parece. Con el agua. Se subió. Uy. Se pegaron un baile. Directo, gente. Buena cabrón. Entramos. All around. Ok, medio random. Voy a pasar nada a la escena. Voy a pasar nada a la escena. Voy a pasar más callas. Tengo una flash. Ya, tiré, la tiré. ¿Puedes tirar uno o está ahí. No tengo moba, amigos. Ahí, fuego. Cuidado. Estarró y murió, murió, murió. No hay un disparo, logramos Hay uno, L Atrás, atrás Eh, no hay uno No hay nada, L Yo no voy por con esto Dale, L, yo te voy viendo las caldas, man Me preocupa más Palacio Podría haber ido a Palacio Podría haber ido a Palacio Te curo, está la Te curo, está la Cuidado con esto Puta la weá, está acá el mono culiado, me mato Está ahí, está ahí Ah, está un culiado malo Un mono culiado parece, CT creo CT, CT ya No, no, hermano No, no alcance Lo tengo, lo tengo Buena ¿Qué es el bueno? Ah, está en CT, CT, CT Joder, a buscar el AP Para aguantarlo desde ahí ¿Qué está pasando acá? No te lo haciendo No son milas para ir para margar Cuidado, jungla ¿Puedes mirar tu jungla? Bien, Brando MCL, estilo Neutrone, hermano Estilo hidrocefálico Estilo hidrocefálico ¿Quién me drope? Oye Es una ofensa para mí Tenía hidrocefálico, Pablo De hidrocefálico De agua El avatar Sí Hidro Oye, la buena del avatar Es poder mover semen Si movía sangre No sé, yo digo Eh, hay unos Menos 29 en mercado Una vez ¿Vamos de acá? Rotemos ¿Y si no quiero rotar? Había uno con Dessera en la carrera Porque se había movido Mirame, ventana, mirame Si, si Porque los dos están Ahí Así que... Ventana, se está moviendo No El de Bella El de Bella ¿Roto de nuevo? Se va moviendo uno Se va moviendo uno, se va moviendo uno jugla ¿Me hago una contra rota? Brad no me acompaña a ver Por uno Conecto uno A la izquierda, Pablo Ah no Maté uno, eh Pero el otro está a la izquierda Hay un Uno Y el otro por medio Así que En 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 Es un flicazo Putala, ahí vamos a entrar re bien Nos faltó limpiar el side Nos faltó limpiar el side Pero ¿Viste esa flash para él? Ahí la jodí yo porque ¿Cómo se llama? Cuando mate al chico Me olvidé de revisar el punto Se la comió con papa Y estaba el tipo campeando a la izquierda ¿Qué papa? No, la flash se la comió con papa Uno punto ¿Por qué con papa se la comió la flash? Superflash cuidado Nooo, pero hay un sistema que creo que es libre de izquierda Nooo, pero hay un sistema que creo que es libre de izquierda Está alguien Atrás, atrás, atrás Nooo, que burla Ay hermano, que soy muy malo Apenas 16 apenas Ya teníamos casinha Punto ¿Está rota? ¿Fake? Se escucha de atrás Por ahí y abajo Estoy encerrado Me tienen encerrado Los culiados ¿Hay más buena de la chaga o no? Se confía Se fue por la espalda ¡Encerrado el culiado! ¡Ah, maricón! Lo había visto Chesunare 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 Lo siento Está encerrado ¿Dónde adelantó el tipo? No creo que ya hubiera estado volcando Fue para allá En el palacio No, pues si yo pasé palacio ¿Dónde se coloca la T? No Se coloca en En esa parte donde Lo que está al lado Es el clipe En el punto ¿Dónde estuviste? Cuidado que No puche de nuevo Toma, toma, toma Alex Yo te cuido el pucheo Vi que han bien Se adelantó ya Por la chucha Bueno, es muy bueno Se adelantó, cabrón Le va para acá Más puche de nuevo No. Tienes un... ¿Verdad? ¡Verdad! Cualquier ¿Verdad? ¿Verdad? No estaba un pase de eco La otra, la otra No, 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 no Toma Alex, no, eso era mío Fue la shusha, ya, voy a rushar Un ferrón no más la hacemos Toma, toma, toma Voy a rushar Voy a rushar B, weón Pero Alex, deja de tirarme la bomba, weón ¡Hermano! Concha, toma, a ver weón Conector, weón Debe haber uno de L Puta la gana Hace rato La rush contra fake y rota Toma Alex, toma Toma Allá en mercado Lo piteábamos la P, Julio En L Yo no lorqué por Y en Ale Buena, buena, buena Mira, mira Mira esta, mira esta flash Ya Trae el punto, buena, buena Mercado Ah Ah, maricón, tío Ah, son dos, hijo La gran troll Mira, fíjate el de fuera El de atrás hay, el de atrás hay Alex, tranquilo Plantate un punto, Alex Se fue, se fue el bueno, loco Lo banearon, ah Lo banéaron No, que se salió Les fueron, lo mandaron a acostar porque yo dije, vamos Ya no puede volver, ya no puede volver, cierto, o puede volver A la partida Con desafía la lógica, así vuelve el juego. El Herobrine de Comptor. Estaban chileando con un tipo y le saltó back. Y después volvieron a entrar. El chip supremo. El chip supremo. Y ver que vieron tiempo si lo... Si los banearon. Ese es el chip que está viendo la demo de unos tipos que jugamos. El tipo se pasó casi todo el tiempo mirando el piso. Verón así pegar a los medios. ¿Y por qué querés hablar así? Tengo un micrófono malo. Tengo que hablar así. Micrófono pobre. Sin ofender, porque yo no ofendo. Porque uno es negro igual. El doble piqueo medio. Brandon, Brandon. ¿El triple piqueo medio? Uno de los tres va a morir. Uno de los tres va a morir. Eh, Kiro. Eh. Hoy no lo sé. Kiro, no, no, no. No es pasar al tiro. Kiro, no. Por la cresta. No es pasar al tiro. Kiro, 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 Kiro. Dos, dos fuegos hermano. Se los baitee. Sería webrao el Kiro, por la cresta. No es pegaron, no es pegaron. Mira, hay uno camioneta. Si. Si querís te tiro la flash. Camioneta. Dispara conchito madre. A ver, dos más. Sería me a ver dos hermano. Dos B. Y uno A. Buen... Y entré en función Hay tiempo todavía. Con siquiera que uno lo quiegue. Me doy la vuelta y yo tengo la bomba. Tengo la roca roca. Sí, sí. Conté. Nooo. Te veo tanto. Mira. Al éste estar en la rapida. ¿Dónde? Ah, por. Ya, aunque. No. No hay que irnos, guas. una paña de este hijo de puta no, pero no metes bulla 40 segundos alcanza a llegar bueno, son muy gay se va a conectar a la que esta en ventana me ve de acá no, jungla, la suya no no se que estaba sandwich, weon la cresta no, la bomba esta ahi no, guarda, guarda corre, no se rotea se rotea a uno de vida venga, venga, voy nervioso hay quien tiene dropa detrás del brandon uno de gracias una de esas brandon, me compras una de esas una de esas una de esas me compras una de esas ah, ya cagaste que he tirado humo, no tengo humo que he tirado humo nadie tiene humo se salta, se salta no se me ha apretado un kill solo hermano hermano CT 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 punto punto ya, pesco la P CT el ultimo ya guarda guarda uuuuui quiro 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 quiro, no 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 guarda no compadre guarda ahhh teniamos que ganar esta ronda estamos obligados porque si no se perdia porque es numero impar jajajaja pero si le hemos ganado toda la ronda desde que se fuese el oro no no una soy ingeniero, podemos hacer contact dale, sigamos voy a voy b uy alex el equipo b el capi habla puras cagas a veces yo estaba yendo de ahi que es b si sabís que siempre rápida B siempre rápida B estoy rotando por fullmanu estoy rotando por Patricia ¿Ya están en punto ya o pasaron caverna? Ya plantaron Ya plantaron que wea Ya cabro hay un Hay un caverna o en Si hay uno palacio Ah si hay uno palacio Tranque no cabro tranqui tranqui Palo uno ninja Ninja y... Esgris Esgris Ninja 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 Los 3 los 3 No, en la rodilla ¿Cómo se sube acá? El ship primero, está abajo El control, el control Pero no, pero no discargas el control completo Toma Kiro, toma, esta es tuya, mira Toma Nada más Y Alex, voy a hacer la del orto Ah no Ojo voy a hacer la del orto Vale Tira fuego, tira fuego, tira fuego Tira fuego, tira fuego Tira fuego, tira fuego ¿Todo no cae? Uno rata Tengo la bomba, guan ¿Vienes acá? No tengo, no tengo nada más Tira flash, cuidado Ya está No Está allá, está allá, está allá Está al fondo Tira fuego, tira fuego Tira fuego, tira fuego, tira fuego Uy No pasa, no pasa Tendrían que tocarme el orto Tendrían que tocarme el orto, va a pasar Espera, Ligo, la agua del puto No, le pegué el necho Espera, la agua del puto Espera, la agua del puto Dale, el pata no va a parar Tengo otra herida Tengo otra herida Tengo otra herida La otra cara le pegue un Es a Steven Muere, te chido, culo ¿Y este equipo? Superhacker ¿No lo conozco yo? Si, me gusta de grabando, ¿no? Si, pues Mira No, es que me pareció Reproducción instantánea detenida Así que no sé si estoy grabando Pero no importa A mí no me parecía que era hack Era bueno, no Si con este era... Era virgen Como yo Hay una de arriba, parece ¿Roto? 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 ¿Confirma? Ah, que gata ya no Si, pasó uno ¿Pasó uno ya? Pasó uno No, no va a rotar por atrás No alcanzo, we No va a rotar por atrás Estoy pasando cosas Pasaron 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 No lo sabe Pasaron ¿Haria una niña? ¿Harias una teeowany.. ? Le dan a la encurra Rather cuidado Tocado, muy tocado Me pedo a la de la espalda El último, dist links mas data paja jajaja Pitág Ese tiene 20 Primero 5 ¿ развés United? Yo bro Vete en Sandwich ¿Qué se dice? No había nada ¿Y ese es Steven? El pegador, le dicen Es que pega Es pegamento Ah, se fue Expulsado por votación Cállate, no destruimos Equipo, destruimos amistades Están chifonares Ahora se van a poner a cheetar y van a ganar Ah, ¿y quién te dijo que acá no hay cheeters? Cheeters, pero cheeters no ¿Vais por último o no? Sí, pues cheetemos Voy rotándoles por aquí Voy rotándoles por la Drago Voy a ver si me adelanto Tiro flash Tiro flash Tiro flash Tiro flash, no miran hacia atrás Está tirado a la derecha, Gustavo Ah, tiene AP, no la tiras Tiro flash Tetris, ¿verdad? JT Uno no lo veía Puta, Alex Está en sándwich Tranquil, tranquilo No lo batí, no lo batí No lo batí ¿Qué está planta? Se va bien, cuidado Ah, era muy tarde Shusha Fue muy tarde, ¿se aviso? Quiero Quiero Ah, sí, dije antes que tenía Peta Jajajaja Puta, no te escuché hermanita Oye, ¿quien dropa? Es culpa en carro, siempre jugando como el orto Yo Ya, métanse el dropa por el ojete Me compro una locura Pero yo, pero juego yo Pero Alex Pero Alex, ¿me dejáis solo? ¿Qué huella te pasa? Alex, creo que vienen acá No way up Alex, está acá Por la chucha, Alex, andate a la crema ¿Hermano se chilearon? ¿O no? ¿Estoy teniendo brandos, nada? No, no tenía nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay uno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aca? ¿Alex? ¿Alex? ¿What? No lo escuché ¿Hay un terrible sortos? Hermano No se sentaste como el ojete ¿Dow? No hermano, yo la cagué Me subí al bus Tratando de hacerla del orto Y no, llegué tarde ¿Quién dropa? No se compran Oye, está mirando al piso Mira ¡Ah! ¡Uy! Te vi, está grabado Mi amigo es chip 2 Dicen por ahí Segunda parte Van ahí Van ahí Radador Tiene la prenda arriba Sí, acá Acá hay uno En carro En carro No se saca no le da ¿Qué? Huén Llevo que el camino Corre Cummigo Huén Unos 26 El de arriba Igual tocado Le pegue Con Flash Cuidado Ah, ¿yú? Ja 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 juu Qué mala suerte Tiré la flash y justo me ha Un elemento ¡Uuuuu! Ja 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 Flash ¿Te has puesto una cosa? La verdad ¿Súper? Weon Viste esa Viste esa kill Brandon Si, la obra fue No se yo Ah, cagón Cagón Te ataba un montón No tengo picho Cagón Te matas ahí Te guardo una ya Steven se cagó Cagón No tengo un kill Esteban, cagón Hermano, justo está tirando la flash Y me pilló el picho de porquería El picho Me pilló el picho Toma, Toma 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 Va a enterrar Le peguen las patas, maricón Juliado Me dice ahí, Alex ¿Quieres una flash acá? Ojo, conector, no se marchan Que hay una de medio Pasan acá, pasan acá Hay una, hay uno Cuidado que hay una fea Ojo a él, cabrón No se marchan a él Pueda, discarada Estoy encerrado Todavía no pasan, todavía no pasan Puede ser conectorado No, no se marcharan ¿Qué usé a mi costado? No se marchan No se marchan Por el caverno Yo creo que Puede ser arrasada Le � Burn Puedo al V ¿Puedo al V? Si Si Están tirando por esas B Rápido, rápido Fue una acá en palacio Hermano, ya pasó Pabllo Pabllo, aguanta, aguanta Pabllo, aguanta, aguanta Uno en palacio Se robó la bomba Se robó la bomba Pabllo Weón Ni siquiera me habia visto Que suya Fui, weón Weón Literalmente fui Chifteando todo el rato Pabllo la vi Fui chifteando todo el rato Era imposible que me viera Era puto imposible que me viera Pabllo, pabllo, pabllo Pabllo, pabllo, pabllo La P, coge la P Esta grabado Unos palacios por mano Unos palacios Esta grabado, cabrón Esta grabado Si Iba a hacer la broma Atrás, atrás Attack. Qué cosa es believe El macetero Siagnmar Après A banda de ventana de la ventanita jajajaja no se hermano Alex tu la viste buen yo no compo ya ese buen no le compo ahi mira uno voy por atras voy por atras voy por atras voy por atras voy a tratar de meterme palacio si ahora uno creo que ya paso sandwich flash me pasa caro los bots tienen bomba ven el cruza no hay una cae por si la quieren con otro tío en el TG también jajajaja lo que pone que hice nacer oh me la guíe me la guíe me la guíe ven a ven paca a dormir por si te la guíe intended sirve te diré que vamos a hacer el rio yo creo que esta arredada ok la Kinode ella ya sabe lo de nosotros si nos pive pero este pegó fuerte pegas fuerte muero yo creo que pueda ir a disculpa no te paso una foto del ojete 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 y lo puedo para 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 ser a gale con ya hubiera yo pero el trabajo se va a tener que rentar el ego este bien no veo teniendo de pago teniendo de paz el dinero de la foto que no pueda no estoy viendo de parte viendo él pero la izquierda si lo han perdido ¿Me quieren seguir acá? ¿Me quieren seguir acá? Pero estoy acá, si caen de pago Voy a rotar yo, parlo En otras palaces Hay dos por lo menos en medio o tres ¿Uno conector? Hay gente, gente, hay gente que entrar acá Anda, anda, anda Desconectar con la perebon No estamos chiquitos todos No te mostré la primera vez que haces Próximo, cabecina, cabecina Te está gustando, recién está gustando ¿A quién le decís? Sí, cabecina, a mí ¿A mí? ¿Qué onda? ¿Que te hemos subido? Quiero, te pegue un balazo, coche Quiero que te mate yo No, no, quedaste todo, pero no olvidaste Sí ¡Ya! ¡Sorre! ¡Sorre! ¿Tiene el muerto tú? A ver ¡Sorre! ¡Sorre! ¡Arregalo, arregalo! ¡Sorre! ¡La cae, guay! ¡Sorre! 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 ¡No, quedó todo abierto! ¡Ehh! ¡Hay gente! Una arriba tambien Una arriba tambien Mira con la barfa Va a ser el otro Pero hermano Una arriba, una arriba Tengo flash, tengo flash Tienen bombas Si, todo todo ¿Somos buenos estos cabros culiados? Van a tratar de entrar de ahora ¿Reparado Pablo? ¿Mmm? Van a tratar de entrar de ahora Siempre había... Bueno, ahora si ya... Ahora si ya... Bueno, ahora si ya... Yo tiro la molo, yo no la tirí, hasta que ella intenta no ser ya. Puta, es que, para mí es re difícil tirar la molo, mejor déjame tirarla yo primero. Estoy intentando tirarla encima de la caja pero no puedo hermano. ¿Y esa? ¿Por qué hay tres molos? Se lo pegué, conchetomare. Te voy, te voy. Vamos a ir a buscar. Todo acá, ah bueno. Qué paja. ¡Ah! Me da 36. Hay dos en medio. Uno se esconde en B y el otro que se quede por junto. Son los últimos dos. Tranquilo, vale, tranquilo. Te voy, te voy. Si querís salir, tira alguna, güey. No, no. Uno conectó y otro, sí ya. Tira flash. No. No. El dolor no se muestra en B y el otro. Es probable que tienes un transporte conector. Voy, jungla? No, no. O bueno, si... Hay que poder ir por depa Pasó uno, Cabeciña Conector, 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 Cabeciña, o no más Última Conector, Cabeciña ya Cabeciña Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Bajo a... ...Cándwich Punto ...Default, Default Tranquilo, no tiene la bomba Tiene la bomba, también Quémate Quémalo, 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 quémalo Ah, chucha Buah, ingenio Ahí ya peguen con esto Ah, no, no, sana con esto, al lado Jajajajaj Cumple de ahorra, tengo el chato Tira, hay una bomba Tira, hay una bomba Ya, ahora sí, ahora sí Oh, lo tiro yo, lo tiro Tú estás más... No, 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 lo tiro yo, hermano Jajaja, lo tiro yo Está ahí más atrás, ahí está ahí Jajajajaj Tira lo grande Están tirando por acá ¿Ya? Para allá, voy para allá Ah, palacio Pasaron, pasaron, bajaron Uno palacio muerto El... ¿Pasaron ya? Terapote, terapote Carro, carro Carro, carro, carro ya Me mató 71 menos, bien Bomba, bomba Detrás ahí, ojo CT O sea, CT O sea, CT ¿Están bajando? ¿Están bajando? Agar palo Por las palmas... No, no me salió Tengo la entrada de qua ¿Está acá, güey? ¿Pero hermano? ¿Qué? 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 Pero si no puedo haberme imaginado esos pasos Que verga No, hermano, que rápido Estamos... Muy tocados ¿Está una bala? 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 Alquerda ¡Ah! ¡No te creo! La cagué con el local, hermano Te juro que escuché paso en CT, hermano Esta es una bala ¿Está una bala? ¿Está una bala? No, 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 no Es que nos dé la bala La vendiste Giro. Y yo grabado. Cabro. Tira un flash acá, parece. ¿Estás seguro? No fui yo. Voy a entrar en flash, voy a ir por medio para... para que te... un poco... No puede estar volteando o caer más. Sí, va a ser... va a ser, va a ser, parece. Mil kilómetros. Es que es un minuto. Voy a hacer un fake de que estoy rotando. No, no. Ah. Farmeando a Watt. ¿Y el otro dónde está? Tiene acá. Sandwich. O sea, sí, Sandwich. Rica flashbun esa... No la contened nada, no la contened nada, vamos. Casi me mata. No. Dos, dos, dos. Tres, dos. Tres. Tres, tres, tres. Es que te les decía? Tres, dos, tres. Tres, tres. ¿Esto es bandit country? ¿Esto es lo mejor de tu campo? Sí, sí. No, casi. Los mejores guatones. Porque yo... Cayó el fuego afuera Alex. Hay, hay, hay unos... Hay unos... Uh, qué horrible. Tenemos bomba acá. Tenemos bomba acá. L, 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 ya. ¿Y el morado? No, no. Pensé que el morado estaba conmigo todavía. Hay unos puntos de A. Carole, tío. Me jodé. Oye, Mr. Alpaca, ¿y se dañan a todos? Nisbeko. Buenísima, Pablo. A los hermanos le estaban ganando unos bots. Que todo bueno. Bueno, están haciendo pelea tres locos con dos bots. Hay que... Tropea, Pablo, tropea. Pablo, Pablo. Acaa, acaa. A la marida. Que yo no giro a la izquierda o giro no, güey. This is real life, cabrón. Arriba, palacio. Rushean, rushean. ¿En serio? Si. Ya cabrón, le hicieron. Son dos bots. Uno tocado. No, eran todos. ¿Qué habláis? Otra, otra. Flash, man. Otro murciales. Copy. Están los dos juntos. Me van a rushear. Crack, que no va a matar al de la P90. Se da uno por la espalda. No se vio, güey. La P90, no. Sí, la P90 es que me mataron. Es que no me lo mataron ya. Ahí está. Lole mucho. Quiero más tranquilo, quiero más tranquilo. Vore, nada tranquilo, vore. Muy fuerte. No, se devolvió. No, no sabemos lo que... Está de Ninja, ¿cierto? No, no sabemos Cuidado por haber rotado Hay bomba, ¿cierto? Ahí está Pablo, ciérrate igual Ahí viene Abrete un poco, a ver Ah, maldito Uno que se llave De acá En cadernas En cadernas No se va a parar Por tiempo ya no 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 10 segundos 10 segundos Se va a abrirse, a abrirse A la derecha parece A la derecha 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 Ah, a la derecha su viaje cada día más mal y esa que eran los trotos